qué tal les sean bienvenidos a the power of noobs mi nombre es vato say y como nos quedamos en la vez pasada en donester ya he conseguido de los objetos para pasar al siguiente capítulo nada más que este capítulo empezó esta vez me metieron en un mundo diferente de aquí se eran varias islas aquí se ve y se me ha olvidado por lo por completo en el capítulo pasado que tenía uno para darme todos los objetos así que por eso me había muerto pero cuando encuentras esto nada más tienes que meter todas las cosas aquí falta la cajita y ponemos ésta aquí usted va a ser de noche se está haciendo de noche no 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 falta algo no son todos todos los que están desbloqueados y le damos viajar aquí nos dice que objetos nos queremos llevar la comida esto la armadura ya está en 14% este no sé si le vamos a darle en activar ha sobrevivido 3 días continuar nos vamos al siguiente mundo o al capítulo 2 que en esta ocasión se va a llamar rápido, rápido, rápido el rey del invierno uno menos quedan cuatro me faltan cuatro mundos por recorrer ah, bien, en las mochilas se guardan las cosas voy a sacarme las cosas que necesito aquí necesito un abrigo y necesito que más necesito del invierno un sombrero de búfalo, ¿no? ah, pero aquí creo que tiene una boina aquí está y la piedra térmica aquí está piedra de calos como no me puedo poner en el dispositivo irken porque tengo un suéter me voy a llevar esta y así tengo más espacio bueno, entonces vamos a darle tenemos que encontrar otra vez los objetos no hay árboles no tengo como sacar leña malditas pingüines siempre me espantan todo está talado y si ven aquí ya dice mundo 2 bien, tenemos que encontrar un agujero de gusano o un objeto depende de lo que nos diga el radio sombrero de plumas vamos a recorrer el perímetro no parece que estemos en varias islas como la vez pasada ay, Dios mío de hecho el invierno es la época más difícil del año si no nos damos prisa bueno, no creo que vaya a morir si me acuerdo que tengo el mod que se va yendo más fuerte ya se va yendo más fuerte como me cagan esos pingüinos de hecho como que llame las Vamos a ver. Ok, bajo la intensidad, ¿no? Bueno, ¿quién debe de estar? Vamos más allá, más arriba. ¿Estará aquí? Uh, ¿qué hay en frente? No lo encuentro. A ver, viene el mapa. No, solo este es hierro. No, solo este es aquí. 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 Ah, aquí estaba. ¡Qué pendejo estoy! Aquí, sí, aquí. Bueno, yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando en este tercer capítulo y avanzamos al segundo mundo. Muchas gracias por verme. Esto es The Power of Noob. Suscríbete. Si te ha gustado, dale a like. Comparte el video. Y nos vemos a la que viene. Bye. 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 Bye.